bueno, entonces esos nutrientes que se van a ir formando por la interacción de los diferentes seres vivos mayoritariamente microorganismos que van a estar formando el oxígeno que van a estar formando el oxígeno biodisponible el nitrógeno biodisponible el ópero biodisponible que lo van a ir ciclando continuamente luego van a ingresar a las plantas algunos ingresan la gran mayoría por las raíces y otros muy pocos por las hojas pero los que ingresan por las hojas comparados con los que ingresan en masa son mucho más los que ingresan por las hojas porque el dióxido de carbono que es lo que conforma el 90% 80% del cormo que es carbono ingresa por las hojas y el otro es oxígeno que ingresa por las hojas también y un poco de oxígeno entra por el agua a través de las raíces pero la mayoría en masa entra por las hojas y por las raíces entra una parte minoritaria que tiene que ver con los minerales nitrógeno, fósforo magnesio, zinc los metales también y algunos metaloides entonces ¿cómo es el proceso? la absorción por esos pelos absorbentes y por el resto de la risodermis porque la risodermis también absorbe no absorbe tanto como los pelos radicales pero absorbe la risodermis absorbe luego que esos minerales en conjunto con el agua lo que se llama solución del suelo es absorbida por esos pelos absorbentes o por la micorrisa también porque puede haber ahí algún honguito que haga simbiosis con la raíz y forme una micorrisa y absorban de mejor manera una vez que ingresan estos pelos van a parar a la endodermis mejor dicho a la corteza de la raíz de la corteza a la endodermis y en la endodermis y hay banda de cáfari van a ser filtrados por las células de la endodermis que tienen la membrana citoplasmática y como toda membrana es semipermeable algunas cosas ingresan y otras no tienen que ingresar por transporte activo entonces ahí hay un filtraje y la planta decide que ingresa y que no que ingresa y que no y como siempre digo el cerebro o la parte más importante de una célula no es el núcleo y los genes como los han enseñado siempre hoy ya se sabe se recontra sabe que el cerebro de la planta es la membrana citoplasmática y los centríolos o los centros organizadores del citoesqueleto esos dos elementos conforman el cerebro y la parte pensante de la célula que ingresa y que no ingresa y después todos esos materiales que ingresan y como ingresan son transportados y llevados a cada sitio premeditadamente por el citoesqueleto y los centríolos los centríolos perdón los centríolos perdón que son los centros organizadores que van a mandar al nitrógeno a cierto lugar donde se forman las proteínas donde haya un ribosoma que va a mandar al fósforo a donde también haya ribosomas y así va a ir mandando el oxígeno a la mitocondria y de la mitocondria lo que salga lo va a mandar al reticulo endoplasmático y así y todo va a estar comandado por los centros organizadores que son los centríolos y por la membrana citoplasmática y el núcleo lo único que hace es guardar reservar la información de la cual se va a nutrir en los centríolos y la membrana citoplasmática para hacer funcionar entonces el núcleo guarda esa información tal cual biblioteca y esa biblioteca sirve para que lo lean la membrana y el citoesqueleto para poder funcionar y hacer que la célula se adapte y vaya trabajando de acuerdo a lo que haya fuera entonces ¿todo eso que conlleva? a que ¿por qué la planta puede saber y decidir qué es lo que ingresa o lo que no y porque las células van sensando van sensando todo lo que va ocurriendo gracias al metabolismo y el enfrentamiento continuo con las condiciones ambientales permiten la adaptación y qué tengo y qué uso y cómo lo saco y de dónde lo saco y a dónde voy y cómo lo tomo agua y si no tomo agua ¿cuándo tengo que agarrar los estomas? ¿cuándo tengo el estrés? ¿me explico gente? sí 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 entonces es un todo ¿sí? es un todo donde prácticamente a veces no podemos diferenciar mucho lo que sucede ambientalmente con lo que sucede dentro de la planta porque hay una conexión directa 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 y la planta como hablamos en el viaje si tienen más sentidos si las plantas tienen más sentidos o si no tienen más sentidos tienen mucho más agudizados ¿sí? que otros seres vivos por el hecho de no poder moverse y tener que estar ahí quietitas esperando que si viene un incendio no voy a huir no puedo huir del incendio si viene una sequía no puedo huir de la sequía si viene un sismo no puedo escapar del sismo y si viene un tsunami tampoco entonces tengo que tener respuestas rápidas para poder sobrevivir ¿sí? para poder sobrevivir tengo que tener una respuesta muy rápida muy acelerada si hay una planta al lado que es comida por un herbívoro esa planta si está ya mandando señales químicas a la planta al lado che hueado porque acá me están morfando entonces la planta al lado ya empieza a hacer cosas para prevenir eso ¿sí? entonces con respecto a lo que es el agua claro una vez que la endodermis percibe las necesidades triqui entra o no entra lo que tenga que entrar agua generalmente siempre entra luego tenemos un intercambio de gases ¿sí? evapotranspiración ¿sí? en las hojas esa evapotranspiración está estudiada bajo un modelo que se llama la teoría coeso tenso respiratoria coeso de cohesión tenso de tensión y respiratoria de lo que tiene que ver con el intercambio ¿sí? perdón coeso tenso transpiratoria me equivoqué yo coeso tenso transpiratoria y la transpiración viene que ver con el agua en forma de vapor que sale por la soja entonces todo eso tiene que ver con características químicas del agua que la hacen única como lo dijo antes en el video ¿sí? ¿cuáles son esas características que la hacen única? ¿sí? un punto ¿sí? de ebullición alto ¿sí? un calor específico muy alto la capacidad de formar puentes de hidrógeno la capacidad de tener una buena cohesión y una buena adhesión ¿sí? y todas esas cosas que tiene el agua por su estructura química ¿sí? que es un compuesto polar ¿sí? es un compuesto molecular pero polar ¿sí? no es iónico pero es un compuesto molecular ¿sí? o sea covalente pero polar una cierta polaridad muy elevada ¿sí? que se da por los oxígenos negativos y los hidrógenos positivos entonces eso hace que esa molécula forme puentes de hidrógeno y forme largas cadenas una cadena que llega desde la endodermis silema radical hasta si el silema y los estomas foliares arriba de todo entonces forma una cadena que va a ir circulando por dentro de un elemento de vaso ¿sí? o una traqueida en el caso de las gimnos de abajo hacia arriba con una tensión de los puentes de hidrógeno que se van a ir pegando uno a otro en las moléculas de agua generando una cadena muy larga a su vez esas moléculas de agua se van a ir adhiriendo a las paredes de esas células silemáticas logrando una capilaridad entonces el agua sube por capilaridad por cohesión por tensión que se genera porque una molécula tira a la otra y cuando la molécula que está en la hoja que se calienta por el sol es transpirada o sea una molécula de vapor sale genera una fuerza de tensión que obliga a tironear a la molécula de agua que está por debajo líquida es tironeada por la que se está evaporando entonces de esa manera sale una evaporada y entra una en forma líquida sale una evaporada y entra en una forma líquida digo una pero pueden ser cientos, miles a la vez que salen por el estómago y de esa manera es la teoría coenso coeso tenso respiratoria la que explica de mejor manera el movimiento de agua dentro de una planta y como una planta de 120 metros de largo puede llegar a evaporar allá arriba y a entrar agua y subir esos 120 metros cesaracopa ¿me hago entender gente? sí y si a eso y si a eso le sumamos y si a eso le sumamos ¿sí? la cantidad de sales que se van si le sumamos la presión osmótica como otro proceso químico donde la presión osmótica tiene que ver con una membrana semipermeable donde de un lado de la membrana hay una mayor concentración de sales y el agua siempre va a fluir desde una menor concentración a una mayor para diluir la mayor entonces siempre las sales van a tener una mayor concentración en la copa que en las raíces en el tallo que en las raíces de esa manera el agua va a tender a circular de forma sola ¿sí? hacia arriba entonces si sumamos todas esas fuerzas la ósmos la tensión la cohesión ¿sí? la capilaridad y la evaporación todas esas fuerzas hacen que el agua se pueda elevar 120 metros de altura ahora si por esas casualidades la planta sufre una sequía y se queda sin agua abajo el ciclo se rompe y la planta se muere porque del agua depende la fotosíntesis y ahora vamos a ver y de la fotosíntesis depende la vida porque la fotosíntesis es el alimento de la planta y es el proceso por el cual la planta se alimenta que le da su propio alimento recuerden que son autótropos entonces del agua depende de la fotosíntesis depende todo el metabolismo de la planta entonces me quedo sin agua muero entonces el riego se convierte en una herramienta o en una práctica que no hay que descuidar jamás entonces exceso de riego la planta muere asfixiada porque la raíz se ahoga falta de riego la planta se muere porque no hay fotosíntesis entonces siempre hay que mantener lo que se llama capacidad de campo es la cantidad justa de agua ni más ni menos de esa manera todo esto que estoy leyendo funciona todo esto funciona entonces el transporte de agua y minerales hacia arriba produce provoca que la fotosíntesis ocurra una vez que la fotosíntesis ocurre el transporte puede empezar hacia abajo y hacia arriba pero de qué de lo fotoasimilado de lo fotoasimilado que esos son los pasos 5, 6 y 7 donde entra el fin del metabolismo o una de las partes finales que es la eliminación de los productos que no se van a usar ya sea por raíz o por hoja o por glándula me hago entender gente con todo esto lo que transporté si 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 bueno perfecto entonces transporte de agua y nutrientes en la raíz también el raíz tiene el principal órgano de sostén entre sus funciones se encuentra la fijación al sustrato la absorción de nutrientes y agua el transporte de savia bruta por medio del silema almacenamiento de sustancias también si entonces tenemos la batata si la zanahoria y el apio si entonces en la batata y en la zanahoria vamos a tener reserva y en el apio un anclaje si un anclaje esa raíz es un anclaje si y captura de sustancia ahora en la zanahoria y en la batata si vamos a tener que esa función no va a estar hecha por la raíz principal sino por las raíces secundarias las raíces secundarias en la batata y en la zanahoria van a absorber y van a fijar al sustrato mientras que en el apio la raíz primaria y secundaria ambas van a ser todo ¿me hago entender? espero que sí sí, sí, profe entonces la raíz como habíamos visto sí tiene la endodermis la corteza perdón la rizodermis la corteza la endodermis el periciclo el floema y el silema sí entonces savia bruta sí o también conocido como lo que agua y minerales y nutrientes minerales sí va a ir de abajo hacia arriba siempre en cambio la savia elaborada que es directamente lo foto asimilado va a ir hacia abajo o hacia arriba dependiendo a donde esté la hoja que lo esté fotosintetizando ¿sí? ¿hasta acá todo bien? sí bueno perfecto listo son siete y veintitrés